Lo más pronto posible se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió del gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, investigado por quien lo desee. Transparencia plena. Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde de que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer. Pero la fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio.